Gracias por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes en un tema prioritario y esencial en el hemisferio. Trabajar con Haití, cooperar con Haití, encontrar las mejores condiciones para que ese trabajo sea fructífero y dé los mejores resultados, es esencial. Haití es un país que ha sufrido condiciones especiales, permanentemente afectado por desastres naturales en los últimos tiempos, afectado por temas de crisis políticas o institucionales, como el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y que empiezo por ahí, porque tiene mucho que ver con lo que necesita Haití. Haití necesita justicia respecto a lo que ocurrió con el presidente Jovenel Moïse. Necesita una investigación seria y profunda, porque Haití necesita no solamente encontrar los responsables de ese asesinato, sino que necesita saber la verdad de lo que ocurrió con ese asesinato. Y eso es clave en el futuro político de Haití. Es clave para estructurar las soluciones que Haití necesita de cara a un porvenir que resuelva los problemas estructurales y las vulnerabilidades que padece el país. Necesita la mejor investigación posible, porque la verdad es tan importante como la justicia en este caso. Necesitamos saber la verdad. Necesitamos también que las instituciones tengan esa capacidad de investigar y de dar justicia. Y ese es un punto fundamental, empezando por el sistema judicial y obviamente estructurando estas soluciones que necesita el país. De cara al futuro de Haití, en este contexto, son necesarias soluciones institucionales. Tiene que haber un diálogo lo más inclusivo posible, que permita avanzar hacia la mejor elección posible en Haití, lo más pronto posible en Haití. Eso es fundamental en este contexto. Sin un diálogo político amplio, profundo, con soluciones reales, abordando los temas institucionales reales que vive el país, las dificultades se van a mantener, los problemas se van a ir pasando de periodo de gobierno en periodo de gobierno. Ese diálogo no puede ser ni basado en chantajes, ni con rehenes, ni con las condiciones en las cuales se afecten los resultados utilizando los peores elementos. Sino que ese diálogo tiene que ser absolutamente constructivo y necesario de las soluciones reales que necesita el país. Y esas soluciones reales, como decía el orador que me antecedió, necesitan elecciones más democráticas que pueda construir Haití. Y la comunidad internacional tiene que cooperar para que esa elección sea de esa manera. En el periodo más breve posible, porque obviamente los periodos de transición pueden funcionar ad hoc y pueden funcionar por un tiempo. No pueden ser para siempre, no puedes instalar una lógica de transicionalidad para siempre. Esto tiene que tener soluciones que proyecten el país en el mediano y largo plazo. Las elecciones, la institucionalidad es lo que proyecta el país en el largo plazo. Un gobierno legítimo surgido de las urnas es lo que proyecta las soluciones, puede proyectar las soluciones del país a más largo plazo. Y esa construcción tiene que ser obviamente teniendo en cuenta a todos los actores políticos y a los actores sociales. Construyendo una realidad política de intercambio, construyendo una realidad política de terreno común, construyendo una realidad política que permita al sistema abordar las soluciones reales que necesita el país. Y esto tiene que ir en paralelo con algo que es muy importante, y es la necesidad de fortalezas institucionales en el país. Se hablaba de diferentes aspectos, pero la institucionalidad de Haití tiene que ser una institucionalidad empoderada, es cierto, pero tiene que tener recursos humanos que le permita ese empoderamiento, los recursos humanos que le permita a la institucionalidad dar las soluciones que necesita el país. Y así como en seguridad tiene que dar las soluciones que necesita el país, en justicia tiene que dar las soluciones que necesita el país, en materia de desarrollo social, tiene que dar las soluciones que precisa el país, en infraestructura, tiene que dar las soluciones que necesita el país, en energía, tiene que dar las soluciones que precisa el país, en educación, tiene que dar las soluciones que precisa el país. Eso implica mejoras de recursos humanos, más y mejoras de recursos humanos, recursos financieros adicionales, recursos materiales adicionales. Y esto también nos implica ver un poco la acción de la comunidad internacional con Haití. El enfoque ha sido el menos adecuado, la comunidad internacional ha visto a Haití como un caso de asistencialismo permanente, y esa nunca puede ser la lógica de relación, ni dentro de los esquemas sociales de cada país. O sea, el asistencialismo tiene que ser por periodos breves y con objetivos específicos para lograr soluciones concretas en un periodo lo más corto posible. El asistencialismo internacional tampoco puede funcionar, puede ayudar a rescatar a un país de una crisis puntual en determinado momento, pero no puede funcionar como proyecto sostenible a largo plazo, porque ahí se empantanan las soluciones que necesita el país. Y se generan circuitos viciosos, viciados, que le pueden impedir a los países lograr las soluciones. El asistencialismo no puede funcionar internacionalmente. Tenemos que ser claros que necesitamos hoy cooperar con Haití, puede ser, sí, pero para construir esa institucionalidad que le dé soluciones a los haitianos. Para lograr soluciones concretas, en este caso puede ser, por ejemplo, la investigación puntual de lo que ocurrió con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, soluciones concretas para resolver los temas de corrupción, soluciones concretas para resolver temas de desastres naturales. Pero no transformarlo en un asistencialismo estructural que definitivamente va a empantanar las soluciones que necesita el país. Entonces, la construcción de la institucionalidad es algo que está en el deber ser de lo que tiene que hacer Haití hoy. Haití tiene también que encarar proyectos de reforma constitucional, no como un mecanismo de ver cómo es lo que se hace con el poder. No, con una realidad. O sea, Haití es un país con mid-term elections que prácticamente nunca ha tenido mid-term elections, lo cual ha significado que siempre cada mandato presidencial ha tenido que ser por decreto en la segunda mitad, lo cual es también completamente inconducente. Entonces, eso es necesario que sea abordado también. Ahí tienen que haber soluciones concretas, específicas, puntuales, de las cosas que no han funcionado. Tocar eso, ajustar eso, no retransformar completamente la visión política o la visión institucional que puede surgir de la Constitución. Esos puntos son necesarios en esos asuntos. Definitivamente el trabajo de la organización ha estado cerca y Haití siempre ha mostrado la voluntad de trabajar con la organización en la construcción de estos espacios institucionales. Bueno, encaremos lo de la medida adecuada, con los recursos financieros que se necesitan, con los recursos materiales que se necesitan, con los recursos humanos que se necesitan. Y trabajar con Haití para una mejor Haití, para un país que pueda construir definitivamente mejores condiciones económicas, mejores condiciones sociales, mejores condiciones productivas, a partir del mejor funcionamiento democrático del país. Les agradezco la oportunidad de estar con ustedes y un afectuoso saludo a los organizadores. Muchas gracias al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Continuamos con Leslie Voltaire, que es un arquitecto, desarrollador, teórico y alguien que ha estado muy involucrado en el... Gracias. 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 Gracias.